Esto que debe de interesarnos a usted, a mí, a los mexicanos y mexicanas que vivimos sobre todo en Estados Unidos. Fíjese que se acaba de anunciar que desde el 2003 a la fecha han regresado a nuestro país, a nuestro México lindo y herido, más de 783,334 mexicanos, no todos deportados, algunos hasta por voluntad propia, que ya vivían acá por 5, 10, 15, 20 años en Estados Unidos. Así lo afirma el maestro Sergio Cordero Lamas, subdirector de vinculación interinstitucional del Instituto Nacional de Migración allá en México. Hay muchos motivos que debe de interesarnos, pero sobre todo, cómo estos paisanos que regresan se están reincorporando o siendo digeridos en nuestro país, en el mundo laboral. ¿Con qué ojos? Son muchos. Como para dejarlos al ahí se va. Ya de por sí tenemos situaciones de pobreza y pobreza extrema en nuestro país, como para que además, después de estar en la experiencia gringa, vayan a andar perreándola en México. ¿No lo cree? Porque también así se convierten en carne de cañón para los malvivientes o potenciales miembros del crimen organizado. Yo sé que una cosa no va de la mano de la otra, pero es lo que me han dicho ustedes. Que muchas veces la pobreza, la extrema pobreza, lleva a muchos a meterse al negocio equivocado. Los leo en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Por favor, denle un like, un me gusta y comparta con familiares y amigos. ¿Qué está haciendo el gobierno de México para reincorporar a todos estos paisanos que son deportados o que se regresan agotados, ya estresados, desgastados de la experiencia acá en Estados Unidos? ¿Qué? ¿Usted sabe? ¿Qué le dicen las autoridades? Entonces, porque digo, si estuvieran haciendo algo ya lo estuvieran promocionando, porque en eso sí gastan mucho, en las campañas publicitarias, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. También le pido que se suscriba a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media para que vea más de estos videos sin pelos en la lengua, sin censura, y para que se conecte con nosotros todos los días, nos vea en vivo y en directo o revise los programas grabados. Gracias. Gracias. Gracias.